All Custom Flames Niño, te debo que enseñarte una cosa ¿Qué? ¿Tú sabías que era el mundo de la moto también excepcense? No ¿Tú has visto Mulan Rouge? Ven conmigo, corre Mulan Rouge Al loro lo que hay este año aquí Esto no se lo pueden perder Al loro Ahí voy Esto es el rollo, hasta que se hace que chiste Hola Bea ¿Qué te parece? Hombre, molan, la verdad es que molan Es que yo veo la solución a nuestra alojecia, tío Lo he visto aquí Te quitas el casco, te plantas el sombrero Yo lo veo claro, tío Es que no me estás tomando en serio Mira, una billita de estas, ¿qué me dices? Pero esto es muy rollo Seguidor Lemmy El cantante de los Motorhead Hostia, esto ya de nota, ¿eh? Motorhead, Motorhead Motorhead, Motorhead Algún motero aficionado a los Motorhead Para descanso es el señor Lemmy Y a verme la calma cuando hago así Que se pase por la planta de abajo del motorama Porque va a flipar Flipar, esto también hay que verlo Son cosas nuevas que hay aquí No os perdáis el motorama No os lo perdáis Dejaros de coronavirus Además, hemos visto que la gente de Custom Paint Tiene máscaras para poder pintar Y son buenas para el coronavirus Por si os faltan Así que nada Pasaros primero por Custom Play Compráis una mascarita y tal Ponéis un poquito de pasta para el tema de los cargos Hola cariño, ¿qué tal va el pequeño? Que no digas, que es sorpresa Que eso no lo puedes decir todavía Podemos hablar en un privado En un privado, por favor Me van a dar las 8 al final Porque no hemos hecho nada Y acabamos de llegar casi Pero bueno, un besito Y hasta ahora ¡Adiós, cuchi, cuchi!